¡No te lo vamos a bailar fuerte! ¡A ver! ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡A ver quemado, no quiero ser el esclavo del viento! Soltero libre, quiero seguir por toda la vida. Soltero libre, quiero seguir por toda la vida. ¡Ahora sí chicos, a ver! ¡Lo vamos a bailar con todo el poder! ¡Ey! ¡Dole! 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 ¡Eso! ¡Solido! ¡Tumbo! ¡A qué le importa como yo pienso! ¡Si es que tengo, es mi problema! ¡Soy bohemio, miro en tu estema! ¡No soy el niño, el concepido! ¡Y puedo hacer la ciudad! ¡Yo soy de verde, delusión o no! ¡No cambiaré! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Gracias!